¡Perdón, voy a tardar el trabajo! ¡Aquí voy! ¡Te veo bien, Spidey! ¡¿Qué tal Nueva York?! ¡Nuevo traje, el mismo yo! Está Simon Krieger, para hablar de la destrucción del Puente Brightway. Mire, quiero apoyar al nuevo Spider-Man, pero su... ...como ser propiedades a Rockson y destruyó nuestro puente. ¡Es un desastre! ¡Eso no fue lo que sucedió! Fin Stinkerer. Se robó el New Forl. No sé por qué. Y es mi culpa que el puente explotara. Eso no es... Tengo que ir a la sede de la campaña. ¿Necesitan algo mientras estoy afuera? Podría traerles dulce de coco. Pensé que renunciarías después de anoche. ¿Por qué lo haría? Dije que lucharía por mi hogar. Y es en serio. Pudiste... Pudiste haber muerto. Nuestra familia no se rinde. Ya lo sabes. ¡Mamá! El dulce de coco sería genial. Sí. No te molesta. Para nada. Cuando obtuve... ...estos poderes, pensé que podría arreglar... ...hacer lo que fuera, como Spider-Man. Cada vez que dices Spider-Man, siempre te refieres al otro. Tú eres Spider-Man. Puedes arreglarlo... ...a tu manera. ... 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